Yo tengo que ser claro con vos, llevamos como, no sé, como dos meses ya siendo novio, dos, dos meses. ¿Y eso qué tiene? No, espérame, tres meses, ay no me mentes, me voy a olvidar, tres meses. Imagínate que ni te acordás de cuánto tiempo llevamos que andamos de novio. Y que vamos empezándome tranquila, cuando sean diez años celebramos o hacemos una fiesta así de bonita, pero ustedes son meses. A ver si llegamos, digo yo. Bueno, que no querrás otra cosa, pero llevamos tres meses. ¿Y eso qué tiene? Como que qué tiene, o sea, mira, tengo que robarte para que vayamos al río, tengo que robarte para que vayas a comprar algo conmigo, para, si te voy a sacar a algún lugar y te digo, mira te voy a invitar a tomar algo. No, no quiero, no, no puedo, no, no es necesario. Claro, yo paso ocupada, no es como vos que andas ahí para arriba y para abajo. ¿Pero trabajo? ¿Qué te pasa? Tal vez en la calle aplanando las calles. ¡Pero trabajo! Imagínate gente que trabaja pleno de acá. Lo que quiero decir es esto, mira. O sea, tres meses son como noventa días, casi cien días. ¿Y eso qué tiene? No, yo solo le quería recordarte. Lo que te quiero decir es que, o sea, pues no me has demostrado que me amas la verdad. ¿Y qué quieres que haga yo para demostrarte supuestamente mi amor? Siento como que hay una falta de interés ahí porque imagínate, yo me esfuerzo por ser el mejor novio, por dar lo mejor de mí, por ser atento, por ser detallista. O sea, te llevo rosas todos los días, te compro chocolate. ¿Qué me llevas? Por mensaje te mando rosas, sí. A ver, ¿a quién se la llevas y dice que a mí? No, pues ya, pues sí, mira, pues yo quiero ser claro con vos porque yo realmente no sé si vamos a llegar a algo o a nada con esto porque yo ya me cansé realmente de estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Entonces no tienes interés en mí porque alguien que tiene interés insiste hasta que logra, pues sí, hasta que las personas están juntas. Y no, eso estoy haciendo porque estoy insistiendo. Pero mira, apenas tres meses tenemos, me estás diciendo, tres meses tengo. Más que tres meses, noventa días, ¿ok? Y es muchísimo más, pero mira, yo no sé, yo lo que quiero es saber si vos me amas o no me amas. Claro que te amo. Entonces, demostrame lo. ¿Y cómo quieres que te amas? De ahí yo quiero una prueba de amor. Ah, con esto es que quería salir. ¿Y con qué? Pues estás hablando así con jeroglífico o algo así. Claro que a eso me refiero. Mira, para primer lugar, yo no soy de esas mujeres facilonas que andan andando a los primeros días. Es que ya sé. Yo no soy Nayeli. ¿Cuáles primeros días? Noventa días, casi cien días. Imagínate, ya porque Nayeli dice que hasta se acostó con vos, piensa que yo soy igual que ella. No, pero eso no es cierto, Nayeli dijo eso. Claro que me dijo que esta embarazada estaba de ti. ¿Cómo? ¿Y quieres andar pidiéndome la prueba de amor? ¿Cómo? Nayeli no está embarazada de mí, saber de quién, de no sé quién. ¿Y así quieres andar conmigo y pidiéndome la prueba de amor? Yo no soy de esas mujeres facilonas. Es que, ve, estoy teniendo eso tampoco. ¿Y entonces por qué me decís eso? Si yo no me he metido con la Nayeli. Yo no sé, porque yo no ando detrás de usted cada vez que andas, no decís que andas por ahí. Yo no sé un rato de eso. Ese no es el punto, el punto de que eso no está comprobado, no hay evidencia, no es real, no es cierto, no está comprobado. ¿Entonces? No, pero es que aquí las cosas no es la Nayeli, porque aquí no está la Nayeli. ¿Ves? La Nayeli, aquí hay que ver nada, no hay chiquita, no se ve. No está aquí, aquí es entre vos y yo. Claro que es entre nosotros dos. Usted y yo, vale, por eso pues aquí la relación no es de tres, es de dos. Claro que es de dos, pero yo veo que la Nayeli también anda metiendo en esto. Pues sí, pero es cosa de ella, yo no me ando metiendo en las cosas de ella. Yo creo que vos le das motivo para que te ande persiguiendo. ¿Cuál motivo? Que yo sea guapo y hermoso que me ande persiguiendo. Ah, sí, cómo no. Si ese es un motivo, entonces no es mi culpa. No, ay, de que me ría. Ría, pues quiere, sin todo modo, ya sé que estoy feo, pero eso no importa, o sea, lo importante acá es que yo quiero saber si vamos a seguir o no. Claro que vamos a seguir. Vale, entonces, ya ha pasado mucho tiempo, necesito una prueba de que sí me quiere, de que sí me ama. Ah, sos igualista, los demás hombres que los primeros quieren llevarse a la mujer a... Los primeros, dices, esto ya es como lo secundario, lo terciario, porque como lo primer... Pero te equivocaste conmigo, fíjate. Yo nunca te he faltado respeto, ni la primera semana, ni la segunda, ni la tercera. Ni que te ocurra eso. No lo he hecho, vale, te voy a dar una florcita para que acepte, bebé. A ver a quién le llevas flores y de hoy con esa simple florcita me querés con... Yo no soy así, hombre, yo ni siquiera soy tan detallista, fíjate. Pero con vos me he forzado un poquito, con tal tal vez logro algo. Yo no te digo, hace esto por mí. Sí, porque si no, no fueron detalles, o sea, eso sale del corazón, pero ya, o sea, yo siento que ya fue demasiado. Imagínate, pidiéndome eso, tú crees que soy la cara, hola Nayeli. Esto significa que no me amas y punto. Porque ella sí, con cualquier... el primer día que le hablen ya se van a revolcar a los charrales. Yo no soy de esa clase mujer, a mí me gusta que me respeten. Yo sé, pero igual con ella, yo también, algún tiempo atrás yo traté de convencernos y me dijeron que no, para que... Ah, sí, le creo. ¿Cómo no? Pues no es cierto. No me has visto... No me has visto con alguien, o sí. Que te cuente. ¿Cómo ya crees que yo te vas a dejar ver de mí? Yo no sé qué andas haciendo. Es que no hago nada, o sea, simplemente... Mira la Nayeli, ahí te andas persiguiendo. Onde sea, en Atenas se ha aparecido aquí donde estamos. No, lo que pasa es que yo le dije que vinieramos para acá para que no te... Bien sabes que siempre te andas persiguiendo. Cada vez de escondida te viniste para acá. Para que ella no te anduviera persiguiendo. Y pues yo no tengo miedo a ella, porque me andas escondiendo del problema. Que como aquí el problema no es de lo que yo pienso, sino de lo que estás pensando de ella. De lo que la otra vez pasó. Pero ese no es el punto. Imagínate que ella está desmayándose en los brazos. Es que si me querés o no me querés. Sí, pero no te voy a la prueba, además. Entonces, yo no sé, pero esto ya no puede... Ah, entonces, vete tú y terminamos. Yo también no te voy a andar rogando. Es que no seas así, hombre, porque no es tan dura. Ya, porque vas a encontrar mujercita que a la primera, quizás... ¿Cuál a la primera? A la segunda, tal vez. Pero a la primera dices, no, hombre, pues aquí... No, no soy así, yo no soy así. Yo no soy la Nayeli, para que hasta desmayándose en tus brazos. O la cara que te andan abrazando ahí. Yo no soy de esa clase, mujer. Te equivocaste. Mira, yo tampoco soy de esa clase de hombre. Ah, sí, entonces, ¿por qué me estás pidiendo eso, pues? Es diferente, porque yo no tengo nada que ver con ellas, o sea, y ya, y no ha pasado nada. No, mira, que hasta que se casan, tienen que estar con la pareja, pues. Bueno, y entonces, ¿por qué me estás pidiendo eso ahorita? Solo te estoy diciendo nada más, pero si no quedas ahí. Vaya, te lo perdés. Yo no me pierdo nada. ¿Y usted cree que yo con eso me ofendés? No, tranquila, pregredadate. Yo no te estoy ofendiendo tampoco, ¿sí? Porque tú crees que soy de esas mujeres que andan acostando con uno y con otro. Ahí sí te equivocaste. Ya sé, pero yo tampoco me he metido con cualquier mujer. Yo no sé. Yo te estoy diciendo... Porque yo hace poco te conocí. No sé qué clase de hombre soy. Y por eso tres meses, en tres meses no se conoce una persona. Por eso, pero... Hay veces ni se termina de conocer estando junto. Por eso, vaya, entonces, conoceme. Vaya, claro que te estoy conociendo poco a poco. Y veo... ¿Qué ves? La clase de hombre que... Yo también veo que aquí hay muy falta de interés. Esto como que no va a funcionar. Y entonces, pues, yo no te voy a... Ni te estoy obligando a que andes conmigo. Quien me rogaba que anduviera con... Ah, ¿ves? Entonces significa que aquí no hay amor. Y si no hay amor, eso no puede funcionar. Lo que pasa es que tú crees que... Y si no quieres, ¿es tu problema? Bueno, yo no ando contigo. Yo también no voy a andar suplicándole a nadie. No, pero eso, pero... Si hay muchos hombres mejores... Es que no se trata de que si uno suplica o no. Se trata de que cuando uno tiene interés en alguien, no se trata de que, ay, te voy a rogar. Uno muestra interés, pues, pierde el orgullo. Yo no soy la Nayeli que ahí se anda siguiendo. Es que es porque se acaba la Nayeli siempre. Es porque la Nayeli siempre anda... Pero no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo nada que ver con ella. Yo no sé, ¿por qué ella? Hola, Fanny. Hola. Hola, Fanny. Hola. Hola, Fanny. ¿Qué tal? Ah, por aquí. ¿Qué hace aquí usted, en este lugar tan solo? ¿Va a creer que él pidiéndome la prueba de amor, está? No es cierto. No es cierto. ¿Entonces qué me estás diciendo? Otra cosa estoy hablando que la quiero mucho. Porque le tengo mucho amor, eso le digo. ¿Va a creer que diciendo, si me amas, dame la prueba de amor? ¿Piensas que la Nayeli o la caro soy? El piensa que es igual que todas las que él se ha colocado. ¿Y por qué le estás contando hoy? Porque es mi amiga. Por eso, pero nuestros problemas no le interesan a nadie. O le interesan nuestros problemas, ¿no? Claro que me interesan. ¿Por qué? Solo porque es mi amiga. Porque las amigas se cuentan esto y le dan consejo. Ah, o sea, que yo pudiera contarle a mis amigos lo que nosotros dos hablamos. Porque yo le tengo mucha confianza. Porque yo no. ¿Porque tú dices ser hombre o algo? Pues sí, los hombres. Es que no le conté a ella nada, no le interesa. Pues me interesa y mucho, así que mejor bájele dos rayitas. Ay, pidiendo la prueba de amor, que no sé qué, si no, no los quiero. ¿Y apenas llevas uno, tiguitas, supongo? No, son tres meses. ¿Y qué son tres meses? Así le estoy diciendo. Para mí no es nada, tres meses. Es que mira, ¿y para qué le estás contando a ella? Porque ella le hubiera contado a otra persona por allá y ya está dejando la comunidad. ¿Y qué? ¿Tienes miedo? No, pero o sea... ¿Tienes miedo? ¿Qué le va a decir a la... ¿Qué le va a decir a la Nayeli? Sí, claro. Lo que te estoy diciendo fue entre nosotros dos, nadie tiene que saberlo. Vaya, y va a creer... Entonces, le tienes miedo a alguien más por lo que decirle. Mira que el día le encontramos a la Nayeli, ¿ya le contó? Que lo encontramos a la Nayeli y estaba allá... No, cállese, no diga nada, cállese, ¿por qué me dice cállese? Es cierto, que la Nayeli diciendo que hasta se lo tiró ya. Sí, sí, eso dijo. La Nayeli está embarazada, y ahorita pidiéndome la prueba. No, mentira, no es mentira, es mentira, es mentira. Mentira. No, pues... A la Nayeli está acá así. No, es mentira, sí, a los hombres no te creeré nada. Y haciendo las cosas... Pocó, hombre. ¿Por qué me tratan de dejar en mal a mí, pues vaya, eso? No, porque es un sinvergüenza, descarado, y no debería de poner esa cara... No, pues tampoco me estáis metiendo el respeto. Esa cara chumpe que pone siempre, ¡ay, mi amor, te quiero! ¿Qué es? Una simple flor de esas cortas... Ah, pero a las otras, a ver si le lleva flores de esas de 10 dólares, de 20 dólares... Sí, y a mí de esas... Y a mí de esas... Y a ustedes flores de esas, de esas de la calle... A los detalles no les ve el precio, solo se reciben ya. No... Sí, sí. Es que yo no sé por qué le cuenta las cosas a ella, a todo el mundo le la cuenta. Tiene de mal lo que le cuenta a ella y si es mi amiga. Por eso, pero estas cosas son privadas, o sea... Ni siquiera es un problema, solo es una compartición que tú tienes con ella. Ah, y por cierto, ¿y usted no sabía de qué...? No, ya, 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 ya. Ah, ¿verdad? No, solo que... No, pues va a inventar un montón de cosas. ¿A inventar cosas? ¿Yo? No le dios nada. No le dios nada. Aquel día que usted pasó, que venía del niño, Daisy. Ajá. Estaba allí diciéndome que se me buscaron una buena persona. Que él podría ser una de las personas que yo me podía... Eres un sinvergüenza. Que a cualquier... Eso no es cierto, solo me están dejando mal ahorita. Ah, no, 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 no. Ah, que le estaba tirando a usted entonces, pa. Sí. Hasta a mí me decían, no, que yo ya no ando con la Daisy, que la Daisy aquí, que la Daisy allá. Que yo... Usted es bien bonita. No, no es... ¿Cómo yo le voy a decir eso? Es que eres un gran sinvergüenza. Ay, sinvergüenza. No me estás haciendo eso. Tranquila, tranquila. Tranquila. Sinvergüenza. A mí no me gusta eso que andes jugando conmigo. No estoy jugando, es mentira. Es mentira, es mentira. ¿Cómo va? ¿Cree que está mintiendo y lo está diciendo en frente de usted? En frente de usted, para que... En frente de usted lo está diciendo para que vea y que... Por eso yo como voy a entender. Ahí me estaba diciendo que así. Y así todavía. ¿Y cómo es? Eres un gran sinvergüenza cínico. Ay, diciéndome... Ay, yo quiero la fama. Y todavía... Ni debería de estar con esa mujer. Fíjese usted. Ay, mire. No debería de estar con esa mujer. No, no quiero irme. Ay, sí. No quiero. Mire, le digo, no sé qué hace con este hombre. Poco hombre ahí. No, ve. Hay hombres mejores. ¿Quién sabe? No, suelte, suelte. ¿Sabes qué? No me andes buscando, que eres un gran sinvergüenza. Mejor el camino. Ahí está muy largo, mire. Ahí ya se puede ir, mire. No, usted también, mire. Ay, no me andes diciendo regresar. Ay, quiero la prueba de amor hoy. Es que... Es que esas cosas son ustedes. Sí, sí. No, porque... Imagínese. Cómo va a ser de tres meses y le viene la princesa. Ay, ya está tirándole ahí a la Fanny, que bonita, que no sé qué. No, pero eso solo fue como un piropo. Ah, sí. Que me decías. Con razón. Con razón a la Nayeli. A ver, ¿qué le dice? Por eso la Nayeli anda detrás, detrás de ella. No saqué a la Nayeli. Ya le decís lo mismo que le dice a todos. Sí, claro. Eso no es cierto, no es cierto. Pobrecita a la Nayeli, que le es escaso a este poco hombre. Siento amigo de julio y todavía sale con eso, que a mí me quería caer. ¿Cómo que va a ser eso? No, pero eso fue por otra cosa, fue por otra cosa. Ya te estoy conociendo. Tan, tan personal. Qué clase de hombrecito sinvergüenza. Vea, que si yo lo hice fue porque... Ah, ¿por qué? Porque él no quería que me pagara algo. Ah, vaya. Ah, se las estaba desquitando conmigo. ¿Y por qué no le fuiste a decir a él no que a la Fanny le fuiste? Pues, como yo le digo algo a él, no le va a doler. Dios mío, lo único que dice es que él todavía es sentado por su exmujer. Y ahí si no... O sea, y solo porque él siente algo por mí, usted viene y quiere chantajearme a mí, y quiere hacer que no sé qué, que no sé cuándo. Mire, conmigo está equivocándote. Porque yo sí le voy a voltear la cara, oiga. Ah, pero no era nada serio. O sea, solo estaba... No, nada serio. O sea, tampoco... O sea, qué chiche igual. Peor que chiche todavía, ese desgraciado. Yo solo quería que él se sintiera mal nada más, pero yo no le iba a faltar respeto. Ah, sí. Y hoy diciéndome que me amás, que no sé qué. Yo no, sí, solo me sacan a la Nayel, la Nayel no tiene nada que ver en esto. Ay, no, no. Mira, si hubiera escuchado todas las cosas que dijo enfrente de nosotros. Ah, no. Sí, ya... Dijo todas las cosas que son, y son de verdad, fíjese. Porque sacó todas las verdad y a la Deysi todavía le dijo que no le llegara a contar nada a ustedes lo que ella le había dicho. Eso no es cierto. Que te... Por mí se puede quedar con la Nayel, con quien quiera. Ya no... Clases como este hombrecito basura que solo anda con una y con otra, no vale la pena. Jugar con una y con otra, que nada que ver. No, si usted es sinvergüenza. Sinvergüenza es donde topó. No te creía así, David. Mejor salió usted. Yo pensé que... Yo pensé que... Yo pensé que era una buena persona que hay al principio. Ay, que no. Es que mire, una conversación simple entre nosotros dos se convirtió en un problema. En problema. Ah, o sea que cuando yo vine estaba feliz. No, sí. Por lo que yo vine estaba feliz. No, solo diciendo mal. Yo quiero la prueba de amor, que no sé qué. Pero, ¿sabes qué, Fanny? Vámoslo, vale la pena eso. Vámoslo, Fanny. Sí, váyanse. La pena es que me voy a quedar así con las ganas de que, ay, aquí se acabó todo. Nada que ver. Porque las cosas no se quedan así. Mucho menos conmigo. Que yo cuando me propongo algo siempre lo logro. De cualquier forma. No sé cómo la voy a convencer, pero yo tengo que convencerla de alguna manera. No sé cómo la voy a hacer.